Gracias a toda la gente que vino, hermano, le damos las gracias de mi corazón, nos hemos invitado a la gente que vino a ver a Doble Rap, de todas las partes. Y pongámosle mano a mano, encontremos lo que hace el Manifestral Records. Pongámosle play, compañero. Pongámosle play. En mi lugar viene como una explosión de rima, subversivo de la periferia. Lo dicho, traigo, sabiamente lo manipuló. Dica, 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 canto. Otra palabra imagina a mi oído. Porque te platico, y es para un movimiento apagado. Porque es con un científico dramático, que es el mapa dentro. A tu magia de fluir, pero... Sonas de excelente rap, que se multiplica sin staff. Directamente para vos, producto de un corteo de mi show. Cachón, de casete, no es el resto de sendero. Y ahora, manos arriba, manos arriba. Lo que llevan de verdad, esta música 100% va a ganar. Lo que esto es liberación, esto es una red de subversión. Veríferica, Verínica, veríferica, para de cante con Isla. La historia, Raúl. Verdi, subversión, Verínica, Verínica, veríferica, para de cante con Isla. Por esta pandemia. Yo, AKA, pasa más fútbol Yo con pelón, yeah, y es él Sofra fútbol Yo con la casa Buenas, buenas Esta es la que dice el cobro Ahora los chicos a la marita Me desatro que a la ciudad Y vive en los cuantones Y la gente en la infancia Llena de preocupaciones y perjudicaciones En poblaciones Asesinados, pibres y violadores Abundan como las arañas de sus trincones Como robedores A los chicos a los quince años Juegan doce sin ping-pong Y la nada a los veces por bien No mangones Porque falta un bicho amole Y para apagar la olla en sus promedores En lo que quita yo pa' con esto Sin tus arrededores Lo hiciste la roba Los médicos Los doctores Son otros sumidores Tanto traficantes Como de los ladrones Todos con abandones Falta de amor En la zona de estilo Echa el cuino y ya para el pol Una droga de avena Por la de la siguiente tráctica Que es más peor La gente enrada Y en el suporte Casa casi casi helada Levantándose a las seis de la mañana Para ganarse los porodos Que de las manos se alpanan Para el cuarto mínimo Con fe alcanza Para el aliento La luz está en el agua Igual nada más Yeah Y que dispare de estela cabro Saben ese mi récord En los estados Están marginando la oración Desde la pedra En el tiempo hacia el nudo hermano Santiago, la rocaión Sabrán un cuento Decidiendo donde va Y llega el bloqueo Si